... ...le hay que tocar cada miércoles, el reto de nuestro compañero Sergio... ...miren el mapa, esta semana se nos va hasta Puebla de Sanabria, en Zamora... ...y allí le han dicho que son muy típicos los jabones sanabreses... ...que es un plato de cuchara de los de verdad... ...no sé si habrá conseguido alguien que se lo prepare... ...ahora, eso sí, frío ha pasado nuestro Sergio... ...disculpa, me he fijado en el lago de Sanabria... ...y hoy el reto lo tengo en Puebla de Sanabria, ¿voy bien? Pues se ha pasado usted unos cuantos kilómetros... ...me he pasado Puebla de Sanabria, ¿dónde queda Puebla de Sanabria? Pues Puebla de Sanabria está hacia abajo, digamos, hacia unos 17 kilómetros de aquí... ...pues nada, sigo mi camino y espero que la nevada me permita hacer el reto... ...gracias, hasta luego... ...hasta luego... ...y por fin llegamos a Puebla de Sanabria, aquí empieza el reto... ...muy buenas caballero, muy buenas... ...¿qué tal está? ¿me sabría decir cuál es el plato típico aquí en Puebla de Sanabria? El plato típico de Puebla de Sanabria, en Sanabria son los sabones de Sanabria... ...vaya pinta que tienen estos sabones y cómo los cocinan... ...pues los hacemos con marisco o bien con un poco de chorizo... ...un poquito de jamón, hojitas de laurel... ...pues me ha convencido, voy a buscar a alguien que me prepare un buen guiso... ...que el día acompaña, ¿verdad? Muy bien, gracias, caballero, adiós... ...y entramos al castillo de Puebla de Sanabria... ...yo ya estoy equipado, no vaya a ser que me pase algo buscando los sabones... ...tú muchas ganas de cocinar abones no creo que tengas... ...pero vaya vistas de lujo que tienes aquí en Puebla de Sanabria... ...cuida bien todo esto, que esto es muy bonito. ¡Sergio! Seguimos jugando con las palabras, aboncito mío, aboncito te he llamado... ...que bonito, me ha gustado mucho eso... ...pero por qué me ha llamado aboncito... ...Puebla de Sanabria, vamos, parada obligatoria, espectacular, precioso... ...y bueno, el castillo, su castillo donde vistes que vestí de medieval... ...ahí buscando el producto, las vistas eran espectaculares... ...y te han mandado, pues fíjate, sabores, algo de sidra, nueces... ...como no había castañas han dicho, pues le cosemos a Roberto unas castañas... ...qué bonita, esto que te lo ha hecho, una vecina de allí... ...de allí, Teresa lo ha cosido para que te llegase... ...y por favor, tú querías miel... ...prueba sus nueces con un poquito de miel... ...espectacular esa miel, un poquito no te me vayas a manchar, por favor... ...la última vez que me quisiste dar algo a probar... ...era jabón, que no era abón, no era un aboncito, era un jaboncito... ...y luego los abones, los abones sanabreses que los tenemos por aquí... ...que claro, a fuego lento, previamente hidratados... ...no os quiero ni contar para un día de frío... ...eso es un plato de verdad, de sentarte, de tomártelo con calma, ¿no? ...hoy pega, hoy pega, nos vamos a ver los aboncitos... ...o los abones sanabreses, aboncito mío... ...voy contigo al fin del mundo, y más con ese color de camisa... ...puebla de sanabria, tú sigue, tú sigue dándole a las nubes... ...mira Roberto, yo no sé si aquí nos harán o no el reto... ...pero tengo un frío, yo aquí voy a entrar, desde luego... ...bueno, que a gustitos está aquí... ...y cómo entra este café calentito, ni te cuento, ¿eh? ...al lado de la chinanía, genial... ...vamos, esto, vamos, no te quiero ni contar... ...es que fíjate el día que llevo hoy... ...venía tan emocionado con el lago de sanabria... ...que me he pasado, fíjate, puebla de sanabria... ...me han dicho, vuelve para atrás... ...he indagado un poquito... ...y ya me he informado de qué son los abones... ...menos mal, ¿eh? ...que por ahí había unos cuantos que me han explicado... ...y fíjate, he disfrutado de vuestra villa... ...una villa preciosa... ...vamos, entres por la calle, que entres... ...es que no tiene desperdicios... ...por supuesto, es que estás en una de las villas... ...que has sido seleccionadas como las más bonitas de España... ...ya lo decía yo, claro, claro, no me extraña... ...y al lío, al reto... ...¿tú crees que en cocina... ...si me meto ahí directamente... ...me harán los abones típicos de aquí? ...vamos a ver, pero pasa, pasa... ...que yo creo que vas a tener suerte... ...me meto en cocina, muchas gracias... ...te dejo aquí calentita, ¿eh? ...vale... ...deseando estoy entrar a cocinas... ...pero antes, cuéntanos qué ingredientes llevan... ...los famosos abones... ...vale, pues mira, estos son los abones, anabreses... ...luego los vamos a acompañar con carne de matanza... ...como es la oreja de cerdo... ...pies de cerdo, panceta, chorizo... ...un poquito de cebolla, le añadiremos aceite de oliva virgen... ...y remataremos la receta con un sofrito de ajo y pimentón... ...como yo creo que hoy apetece este plato... ...nos metemos a cocina, a por ella... ...yo cojo los sabones... ...y tú el compango, venga... ...a cocina... ...bueno, pues han estado durante toda una noche en remojo... ...sobre 12 horas... ...perfecto, y una vez que han estado esas 12 horas... ...¿qué le vas echando para esta cocción? ...pues le vamos añadiendo un chorrito de aceite de oliva... ...aceite de oliva durante la cocción... ...ahí está... ...un poquito de sal... ...en este caso salgo guardas pues tú, ¿verdad? Eso es, sí... ...y me imagino que... ...el producto cárnico no falta, ¿verdad? ...eso es, añadimos, vamos echándole... ...bueno, Sergio, trabaja un poquito... ...córtame un poquito de cebolla para añadirle... ...¿te corto la cebolla? ...perfecto... ...bueno, a ver si yo sé hacer esto, ¿eh? ...que no sé si corta muchas cebollas en mi vida, ¿eh? ...yo ya tengo por aquí la cebolla, ¿eh? ...sala, Sergio, añádenle la cebolla... ...¿y cuánto tiempo le damos de cocción? ...dejamos hervir y cocerán durante una hora... ...como ha empezado a hervir, vamos a asustarle por primera vez... ...le damos el primer susto, ¿cuánto le das al final? ...cuánto le das en... ...sobre tres sustitos le vienen bien... ...tres sustos, qué importante es asustar con agua fría... ...las legumbres, paralizamos la cocción... ...y luego quedan más tiernas... ...pues venga, que siga cociendo la cosa, ¿vale? ...ahí está... ...bueno, Sergio, el compango yo creo que ya está... ...lo podemos ir sacando... ...y los sabones que sigan cociendo un poquito más... ...perfecto, venga, a cocer... ...yo esto ya está preparado... ...¿y se lo vuelves a echar a los sabones? ...eso es... ...venga, marchando, pero Mónica, Mónica, para un momento... ...para un momento... ...es que no va a echar esto sin que yo pruebe un trocito... ...no huele... ...no quiero ni contar... ...ahora sí, ahora voy echándolo... ...mirad qué maravilla... ...¿cómo huele esto, madre mía? ...sí, falta rematar con un sofrito de aceite, ajo y pimentón... ...venga, sofrito de ajo y pimentón... ...para reforzar todavía más esos sabores... ...¿y qué es lo que tienes aquí en el bol machacado? ...unos sabones, estos mismos, los hemos machacado... ...para espesar y dar melosidad a la salsa... ...pues venga, dando ese toquecito meloso... ...y yo creo que esto nos lo vamos a llevar a la mesa, ¿verdad? ...claro... ...pues venga, a la mesa con ello... ...Roberto, reto conseguido... ...bueno Sergio, esta es la receta más tradicional... ...que lo podríamos haber elaborado según la temporada... ...con setas, con caza... ...madre mía, no me digas más, esto es un espectáculo... ...Claudio, nuestro cámara... ...deja ahí la cámara, apóyala... ...¿y por qué digo esto? ...porque nuestras anfitrionas... ...se apellidan Fernández y Fernández... ...Claudio Fernández, un servidor Fernández... ...el reto, no podía terminar mejor... ...buen provecho... ...buen provecho...